hola amigos hoy tenemos entrenamiento en suspensión vamos a buscar dos cuerdas largas les hacemos dos ojaletes en las puntas y vamos a entrenar todo el cuerpo necesariamente tenemos que tener el elemento perfecto simplemente hay que tener ganas ubicamos los talones en los ojaletes y vamos a estabilizar los hombros para elevar la pelvis comenzamos con el primer movimiento abducción de cadera abrimos y cerramos vamos a mantener muy contraída toda la parte central en todos los ejercicios para fortalecer y proteger la columna ya pasamos a flexión de rodillas llevándolas al pecho exhalas y recoges ahora vamos a hacer el movimiento unilateral primero una pierna y luego la otra muy controlado el movimiento vamos a soltar y vamos a oírnos a rodillas apoyando las manos llevas un pie a un ojalete y luego al otro para ubicarnos en una tabla activa todo tu centro para abrir y cerrar y cerrar de nuevo adopción enfocándonos en la cara lateral de los glúteos los brazos también están entrenándose en exhalas y ahora llevas las rodillas al pecho ombligo a la columna ahora elevas la pelvis manteniendo en este movimiento las rodillas en extensión toda la parte anterior se fortalece exhalas y elevas relajas nos ubicamos lateralmente apoyando el codo izquierdo los pies quedan en suspensión y vamos a subir y a bajar la pelvis cuando elevamos la pelvis es donde vamos a hacer el mayor esfuerzo y exhalamos vamos a ubicarnos al otro lado y comienzas a subir y a bajar exhalo y elevas el codo se alinea con el hombro sueltas y antes de pasar al otro lado vamos a hacer un movimiento más exigente en este mismo lado ambas rodillas están en extensión y en la exhalación vas a elevar tu pelvis son movimientos muy efectivos con nuestro propio peso corporal realizamos el lado que nos falta ubicamos los pies estabilizamos los brazos los hombros rodillas en extensión y a elevar esa pelvis exhalas y elevas protege tu columna vertebral manteniendo la contracción del centro todo el tiempo muy bien ahora vamos a pasar toda la carga hacia el pie derecho ubicamos ambas riatas en el talón derecho y empezamos a movilizar flexión y extensión de rodilla la pelvis está arriba inhalando y exhalando ya estamos terminando pasamos al talón izquierdo estabilizas tus hombros y continuamos flexión y extensión respira conscientemente muy bien puede repetir estos movimientos varias veces y nos vemos en los próximos vídeos